Ah, tú que pareces la ranita René Ay, la ranita, a ver, juega con la ranita un ratito A ver, que salte la ranita, a ver, que salte la ranita Ay, ay, ay Ay, ay, ay ¿Te puedes saber qué Michi estás haciendo? Eres un desgraciado, una cucaracha, un traidor asqueroso Perlita, yo no hice nada, fue ella, ella tiene la culpa de todo, ella me indujo Sí No, yo soy la primera dama de esta prestigiosa empresa Jamás sanaría en tocamientos con la servidumbre ¿Qué vas a hacer una dama tú, tremenda rufla resbalosa? Oye, háblame con cuidadito porque yo, yo soy la dueña A mí no me importa quién eres, desgraciada, yo te voy a matar No, Perlita, cálmate, 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 cálmate Y nos podemos botar de la chamba, no vale la pena Y encima la defiendes, desgraciado, seguro que eres tu remember, ¿no? No, Perlita, ya te dije, ella solamente fue un choque y fuga, yo te quiero a ti Sí, ¿sabes qué? ¡Quédate con ella! ¡Perlita! ¡Perla! ¡Perla, te estoy hablando! Ese tipo te estaba asobajeando hasta el intestino y tú te dejabas ¿Qué querías que haga? ¿Es la esposa del jefe? Sí, claro, ahora es la esposa del jefe, pero antes ustedes... Mira, mira, Perla, yo ya te dejé en claro que ella nunca fue mi firma y que solamente fue un... Sí, un aguirre, a ti te encanta repetírmelo Mira, Perlita, tú eres la que me lo saca en cara siempre, ¿ya? Además que querías que haga... Es la esposa del jefe, me va a botar de la chamba Sí, claro, siempre hay una mosquita muerta detrás tuyo, ¿no? Y tú no le pones el pare Mira, Perlita, yo no tengo la culpa de ser un hombre irresistible y que todas las personas me sigan Sí, claro, como te ves tan sexy, ¡qué torrante que eres! ¡Tú eres una loca histérica! ¡No quiero saber de ti nunca más! ¡Yo tampoco! ¡Yo tampoco!